Es un sinnúmero de actividades recreativas, deportivas e incluyentes que estará realizando la juventud sandinista en Nueva Segovia. Vamos a celebrar lo que es actividades deportivas, senderismo, todos los fines de semana para que nuestras familias puedan compartir pasarelas. Vamos a realizar también parte de folclor para poder destacar nuestro orgullo patrio y reconocimiento a nuestros jóvenes destacados, a deportistas, a cronistas deportivos. Las actividades incluyentes jornadas de limpieza, de reforestación, deportivas y más esto en saludo al 40 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Estamos siempre presentes de cada uno de los movimientos que tenemos en nuestra estructura, entonces estamos presentes de la Promotoría Solidaria, del Movimiento Deportivo de Luis Arguello, la FES. Durante la actividad se entregaron reconocimientos a destacados deportistas de Calapa y otros municipios. Asimismo se entregó material deportivo. Me gusta mucho el deporte desde los siete años y me gusta apoyar también, siempre en el deporte, apoyar a mi municipio que es Jalapa, ¿verdad? Y me orgullece representar a mi Jalapa siempre, he sido bien destacada en el deporte. El deporte es una disciplina que nos ayuda a mantener nuestro organismo, nuestro cuerpo en forma. Hay espacios importantes en los que estos chavalos entusiastas son los protagonistas en ejecutar como arte, cultura, deporte, medio ambiente y más, espacios que incluyen a todos los jóvenes en general. Les informó Carlos Ramos.